El día de hoy les voy a enseñar todas las ubicaciones de los Yonesis en Fortnite para que ustedes puedan completar el nuevo desafío que te pide que hables con los Yonesis, ok? Así que vamos a hacerlo, no sin antes decirles que hay un nuevo sorteo en mi canal en la cual puedes participar, ok? ¿Qué sorteo? Un skin por cada mil personas que utilice mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite Espera, ¿te estoy grabando? Sí, sí estoy grabando Aparte de eso tendrás que estar suscrito a mi canal con capacidad activada y sacarle foto a que estás cumpliendo estos dos pasos Esas fotos enviámelas por mi Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Y ya con eso estás participando Ahora sí, vamos a empezar con este video Vale, vamos a ir a la primera ubicación donde creo que ya todo el mundo sabe donde se encuentra el primer Yonesi, ok? Es aquí en Parque Placentero Pero exactamente tenemos que ir a esta casita de aquí A donde voy a ir yo A esta casita en la cual está lleno todo el mundo Por lo visto, hijos de su... Hijos de la guayaba, en serio Vamos a ver si podemos hablar con él Basta con tan solo hablar con él, ¿verdad? Ahí está Ya con eso creo que te lo cuenta No estoy seguro A ver si me lo contó No, creo que no me lo contó, eh A la bestia, puerco Aquí hay un montón de jugadores A la bestia ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahora... No sé si me lo contó Pero es la primera ubicación Ahora pasemos a la siguiente Que también se encuentra cerca de ahí Pero para este tenemos que ir un poquito más lejitos de Parque Placentero No mucho, la verdad No tan lejos Pero te voy a enseñar la siguiente ubicación En la cual puedes hablar con Yonesi Vamos a subir aquí Y voy a ir a la segunda ubicación Vale, el siguiente Yonesi se encuentra aquí en Castillo Coral Más o menos siempre me lo suelo encontrar por aquí Ahora no lo encuentro Aquí, mira, por aquí está, por aquí está, por aquí está Mira Y la única forma de que nos cuente este desafío Es dándole aquí a lo donde vendría siendo la aguja Si no, 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 no la cuenta A ver si me viene algún no que otro Recuerdo cuando buceo por ahí Vine como parte de una misión para investigar el punto cero Ok Pero una vez que entras en el bucle No eres más que un eco de tu vida pasar Ok Bueno, así es Al menos para la mayoría Ya acabamos de hablar con el primero Ahora, bueno, el segundo Ahora vamos a pasar con el tercero Vale El tercero se encuentra cerca de Feudo Fortivo Su ubicación exacta es aquí Y aquí hay una especie de Yonesi, pues, cocinero Vamos a hablar con él para ver qué es lo que nos dice Fíjate, para que veas su ubicación exacta Cerca de Feudo Fortivo Fortivo cualquiera de los dos Y vamos a hablar con él Yo, como mucho Se me ocurre que estuviera en algún tipo de misión encubierta No importa Ya has llegado y no hay vuelta atrás La mayor parte de nosotros ni siquiera sabe que hemos olvidado Todo lo que no recordamos En teoría, cuanta más veces entres en el buque Ok, en el buque No recuerdo quién me lo dijo Bueno, ya llevamos el segundo O el tercero, mejor dicho Ahora vamos a pasar a los últimos dos El siguiente Yonesi se encuentra aquí en la vercas adormecidas Y su ubicación exacta es aquí Justamente donde estoy yo Ok Tienes que hablar con él A ver qué es lo que te dice Y yo colaborar con la fundación Lo dudo mucho Ah, ya alguien le pegó Bueno, ya da igual Un baboso le pegó para arruinarnos el desafío Pero bueno Ahora pasemos a la siguiente ubicación Bueno chicos Y la quinta y última ubicación es aquí en la meda flígida Es una ubicación que ya todo el mundo conoce De hecho, todas las ubicaciones de los Yonesi ya todo el mundo lo conoce Pero es verdad que de pronto se nos olvida a la hora de la hora Aquí tenemos al otro Yonesi Que tenemos que hablar con él Esta vez no voy a demorar mucho Porque qué tal si me pasa lo mismo hace un momento Que yo tuve algo que ver con la aguja Ahora sí que no me llevo No sé qué Me están persiguiendo los lobos, ¿verdad? Creo que sí Le dan los diálogos ¡Ay no! Otra vez no me dejó No me dejó No me dejó Oh my God Oh my God Qué puerco No me... ¡Ay! Bueno Suscríbanse a mi canal Active la campanita